Barry quiere unos números de talavera para su casa ¿En ese data? Ajá, como que está más azul Lo están llevando a uno que se llama la colonial La general denominación Barry Está así de como de grueso el pintador ¡Buenos días de tenerlos como sean! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Estamos cansados! Yo dormimos, no sé, no sé cuántas horas Mary tiene una alarma ahí desde las 6 de la mañana Que nos estuvo despertando O sea, nos duele hasta las 5 Y como a las 6 o no, a las 7 sonó Y así de Mary, por el amor de Jesucristo Apaga esa cosa Intenté dormir como otro ratito Se logró Pero tenía el nervio Porque el check-out es a las 12 Y no quería como que se nos fuera a pasar O andar corriendo Entonces a las 10 de la mañana dije Ya, es momento Me levanté Me metí a bañar Ya arreglé mi maleta La tenemos lista Y el plan de hoy Inicialmente era turistía aquí en Puebla De hecho, vean, traigo hasta mi cámara y toda la cosa Pero la verdad es que estoy bien cansado Como para ponerme a caminar Y después manejar de regreso Prefiero llegar a mi casa tranquilamente No quiero manejar de noche Esa es la otra La oscuridad es como 6, 7 Entonces te van a salir de aquí Como a las... alrededor de las 3, 4 Para poder llegar allá a buena hora ¿Todo bien? ¿Tiraste tu bote? ¿Tiraste tu bote? Ya nos vamos del té Entonces creo que ya no se nos olvida nada Esperamos que no Muero de hambre del té Y no sé si esto es una mermelada O gelatina No saben Qué delicioso Yo pedí unos chilaquilitos Que ya casi me acabo Cuando acordé que No les voy a enseñar absolutamente nada Una delicia Mary, su papallita Y su licuada Muy nutritiva Después de todo lo que se trae Se siente súper mal Pobrecita Muy bueno ese desayuno Solo que tengo muchos sueños Claro, eso es lo más importante Vamos a caminar un rato Vamos a turistear Vamos a... Aunque me embutí ayer Mary quiere Unos números de talavera para su casa Pues vamos a ir a buscarlos Vamos a dar una vuelta Y nos regresamos Porque tenemos que estar a las 3 aquí en el hotel Para salir Porque tenemos hasta las 3 para dejar el coche ahí Nos vemos en una que se llama El Parian Donde hay un chorro de artesanías No mucha talavera Pero sí Como típicas artesanías Que cualquier turista se querría llevar de México Después de cruzar el Parian Llegamos a donde queríamos llegar Que es el barrio del artista Recomendación del mesero del restaurante Que le dije, oye, por aquí venden buena talavera Se ve al barrio del artista Y que por aquí hay una fábrica La única que está en Puebla La única que está en Puebla La única que está en Puebla Enfrente de unas paleterías Eso nos dijo Nos pasamos Ahí está la paletería El barrio del artista está allá metido Entonces aquí deberías estar Ah, mira, fábrica de talavera Ah, miren nada más Llegamos Y ahí está la tienda Y ahí está la tienda que nos dijo Está bien padre, Deltadianos La que nos metimos Era como la súper artesanaria Ahorita les cuento Nos están llevando a una que se llama La colonial La de allá La denominación de Origen Ah, y ahí llegamos a la galería de Armando Es todo un show esto, eh A ver, así Vamos a ver Deltadianos Deltadianos Ya no les expliqué nada De la denominación de Origen Porque no lo iba a meter en el blog Pero Me puse a investigar un poco Y creo Creo Que nos querían ver la cara en el taller Resulta Que llegamos a este lugar Y estaba carísimo María estaba buscando una maceta Habíamos En la caminata hacia allá Habíamos entrado a otras tiendas Y una macetita costaba Así, 200 pesos, ¿no? Aquí una maceta costaba 400, 500, 600 pesos Y nos quedó así como de Wow Y estaba un señor Y nos dijo Es que esta es denominación de Origen Nos quedó así como de O sea, ¿cómo? Me dice Sí, es que esta tiene el proceso artesanal O sea, como que cumple todo un proceso Y abajo viene certificada, ¿no? Y literal es un pincel Que viene así como Que fue hecha como Con denominación de Origen, ¿no? Yo creo que nos vio la cara así como de Wow, ¿qué es esto? Pues está carísimo Y nos dijo Pero tengo el estilo colonial O sea, que es como La misma Pero sin denominación de Origen No sé cuál es la diferencia Ya me puse a investigar Aquí ya vi Sabías que la talavera Tiene denominación de Origen Que lo único que se refiere A la denominación de Origen Es como el tequila O sea, el tequila Se debe hacer En ciertos lugares Para que tenga denominación de Origen Las champañas se tienen que hacer en una región Para que tenga denominación de Origen Si está fuera de esa región Se puede llamar Cava Se puede llamar Brut Se puede llamar de otras maneras En este caso Según esto dice En la página del Gobierno de México O sea, no me lo estoy choreando No lo estoy sacando de un blog O sea, como que la fuente real Dice Su denominación de Origen Ampara la cerámica artesanal Que se fabrica por tradición En la región que comprende Del municipio de San Pedro Del Monte En el sur de Sol de Tlaxcala Y los distritos judiciales De Atlixco, Puebla, Cholula, Tecali De Herrera Del estado de Puebla No soy ningún experto Ni nada En denominaciones de origen Y en Talavera Pero lo raro es que Ningún otro taller O sea, neta Tú vas caminando por ahí Y encuentras 50 y 50 talleres de Talavera Y en ningún lugar nos dijeron Es que esta es denominación de origen Y es más cara La verdad es que Cuando nos volteó la cosita Todos están firmadas Porque están hechas Como por un artista O como el dueño del taller Y ponen en dónde se hizo esa pieza La cosa es que En este lugar Yo creo que más bien Que el cholo de denominación de origen Que nos hicieron ver La cara de turistas Era que eran piezas únicas Y después nos llevaron Al otro lugar Que supuestamente Ahí no tenía denominación de origen O sea, que Y nos dijo Es que la denominación de origen Es la misma calidad Pero como nada más viene Como firmada O sellada abajo Se hace más cara Entonces ahí yo empecé A tener mis dudas Después de andar Como por 3, 4 tiendas Del rodeanos Mary no estaba muy convencida Estaban un poco más grandes De lo que Lo que ella estaba buscando Aparte de que ya había visto En otra tienda Una más chica Que le había gustado Le dijimos No, bueno, no Muchas gracias Y nos dice Ya no van a encontrar más chicas No se hacen Solo se hacen por pedido Le dijimos Ah, bueno, no importa Pero de todas formas No nos gustaron los modelos Y están carísimas Y nos decía Bueno Esta es una denominación de origen Pero Si se animan Les puedo hacer 50% de descuento Por falta de producto Entonces De una que costaba 600 pesos No la iba a dejar Al precio Normal Que costaba En cualquier otro lugar Entonces ahí fue cuando dije Este güey Nos quiere ver la cara No sé No estoy seguro Pero Yo me quedé con esa sensación Al final no compramos ahí Y nos fuimos a la tienda Donde inicialmente Las habíamos visto La cosa es que Ya no iba a poner esto en el blog Y ya no les conté nada Porque No había entendido mucho O sea Como que nos marió bien cañón Entonces no tenía mucho Que explicarles O sea Al final no había entendido Entonces ahorita que está editando el video Dije A ver ¿Qué era eso? Entonces yo me puse a investigar Y dije No, pero o sea La denominación de origen O sea No es como que Un tequila Te salga más caro Porque le ponen Denominación de origen Y otro tequila Que se hizo en la misma región O sea Si yo voy a Guadalajara A Tequila El pueblo de Tequila Y José Cuervo a mí dice Este tequila Tiene denominación de origen O sea La denominación de origen La tienen todos Porque todos se llaman tequila Y se produjeron Supongo que Con un mismo proceso En el mismo lugar Y si puede costar más Porque mejor está más añejado O algo así En este caso Yo supongo que era Porque eran piezas únicas Pero en lugar de decirnos Que son piezas únicas Como que nos intentaron vender La idea de que Es que esta es la talavera 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 Las otras son Chafitas ¿No? Ahora sí Regresemos a algo En este de acá Ajá Como que está más azul Uff Pues están más padres Estaba aquí Esto es súper padre Creo que esta es mi tienda favorita Ahorita les veo Cuando estamos Como que me encanta El contraste del azul Y nos decían que Si está así de Como De grueso El pintador Significa que es de buena calidad Gracias Se llama Arte en palavera Ramos Morales No se me dice La tienda Pero yo creo que Si lo buscan en Google Así aparece Me vi Compró macetas Caballitos Tazas De todo ahí Ayer aquí fue la boda Ya nos vean Ya está todo vacío Ahí andábamos Ayer ahí en la pachanga En el museo San Pedro Aunque se ve muy diferente ¿No? Sí ¿No? Ahora vamos de camino A comprar Dulces Poblanos Tenemos Ya 45 minutos Están bien padres Uno de esos ¿No? ¿O no? Es uno O iguales Están bien padres Están bien padres Están bien Se llama La gran fama Están súper bien Por todo lo que compramos Todavía les metimos Luego se los enseño Los compramos Uno para casa de Mary Uno para mi casa Y fueron 140 y tantos pesos Están súper bien Vamos al hotel Del Terenos Nos quedamos aquí nosotros En el NH Puebla El centro está para allá Literal a ¿Qué me? ¿Cinco segundos? Diré cinco segundos Cinco minutos Está súper a gusto Muy bonito O sea, cumple las tres veces Bueno Bonito Y barato Lo logramos Tres en punto Estamos en el coche Nos vamos De ahí va a ser un suplicio Manejar a la ciudad de México Con este cansancio Y poder hablar Cada vez puedo hablar menos Del Terenos Pero vámonos Pobre Mary Berry Va sufriendo A todo lo que da Ya no sabe ni qué hace con su vida Ya llegamos a la Sid Mex Órale Eso se ve muy padre ¿Cómo se llama el artista Que hace ese tipo de De pintas? No recuerdo Algunas veces lo vimos en una galería Pero En Tensky No Pero Ya estamos Sí Señorita Gracias Ya estamos casi llegando Pero esto se me está sin meter Es que ya ahora existe el tráfico Ustedes platicando que fue Una hora Hicimos dos horas Bueno va a ser dos horas Una hora de carretera Y va a ser Una hora de cruzar la ciudad O sea literalmente En tráficos Pues ya dejamos a Mary Berry Estoy en su house Vamos a la mía Tengo hambre Tengo sueño ¿Qué es lo peor de casco entre ellos? Que tengo que ponerme a trabajar Porque Tengo que editar el video de ayer Como no llueve mi computadora Que en petófono Si en ningún momento Me da tiempo De editarlo Ahorita Tengo que ponerme a editarlo Para que mañana Se suba tiempo Es que no sé si dormirme Y después despertar a trabajar Pero eso va a implicar Que en la noche No tenga sueño Pues si me quedo dormido En el tallanos Voy a ver Voy a ver si Hay algo de comer aquí Ojalá y si Pues si hubo en el tallanos Porque mira que flojera Salir ahorita Un caldito Tlalpeño La verdad es que a mí Se me antojaban tacos Pero bueno Es lo más cercano A los tacos Con su medio de pollo O algo así Que podamos Comer Está bueno Creo que hasta aquí Vamos a dejar este vlog Estoy demasiado cansado Voy a acabar de comer Y le regreso A la cama Muchas gracias Por estar aquí Allá vamos a estar En las redes sociales Para que vayan Y me sigan Por acabar En el siguiente Anterior En la descripción También encuentran Los vlogs En 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Y no venganse Como hoy Si son nuevos Suscríbanse No sé si nos vemos mañana Un día más de video Un día más de vlogs Suelta Enrique Descansa Bye No sé qué hacer Si me meto a bañar Y me arreglo después Me echo la cita O Primero Me echo la cita Es que van a venir A peinar a Mary Y nos vamos a tardar O sea si se tarda Una hora en peinarla No es que es lo que no sé O sea ahorita No quiero bañar Pero si se tarda A ver Se me cae la mano No sé si se tarda Ah ¡Fuck!